En la Radio Universidad está abierta la nueva convocatoria a programas para mitad de este año y el año que viene. A partir del 16 de junio y hasta el 4 de julio, la radio ya está pronta a cumplir dos años y la importancia de esta convocatoria es porque aparte de que pueden participar la comunidad educativa de la universidad en general, docentes, trabajadores universitarios y estudiantes, se abre este año a gente de la comunidad bahiense en su totalidad. Personas físicas, organizaciones sociales, etc. Los programas que puede presentar la comunidad en general van a ser hasta un cuarto de la grilla de programación. No es menor si tenemos en cuenta que hoy estamos hablando de casi 30 programas de la universidad que conforman la grilla, con lo cual estamos hablando de una buena cantidad de programas ajenos al ámbito universitario. Un poco la intención es empezar a escuchar otras voces, digamos, la radio, una de las características fundamentales de la radio y del consejo de programación que la constituye es generar o asegurar la pluralidad de voces, la libertad de expresión y me parece que la incorporación de las producciones externas que estaba planteada en un momento en la propuesta original me parece sumamente interesante. Para acceder ingresa a www.radiouns.edu.ar que ahí va a poder descargar las bases y condiciones de la convocatoria y también el formulario para completar y acercarlo a la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria que funciona en Colón 80, planta baja y obviamente cargarlo online en la misma página. Además, ingresando a esa página puede escuchar la radio y puede enterarse cuál es la programación actual.